Hoy nos encontramos en Cerrito, Entre Ríos, República Argentina. Soy Luz María de los Ángeles Zéparo, Príncich. Nací en esta zona, pertenezco a la comunidad eslovena y hoy la Asociación Eslovena Triglav de Entre Ríos elige a Cerrito para este documental. ¿Por qué elegimos a Cerrito? En el marco de los 30 años de la independencia eslovena pensando en esta Eslovenia, el corazón verde de Europa Cerrito recuerda a muchos por sus características a algunos lugares de la hermosa Eslovenia. Los invito a compartir este material que hemos preparado para ustedes. Hola, buenos días. Mi nombre es José Palacios. Soy presidente municipal de la localidad de Cerrito y bueno, quiero por ahí contarle un poquito de lo que tenemos en esta comunidad respecto al tema industrial. Cerrito cuenta hoy por hoy con un predio adquirido por el municipio afectado como área industrial. Esta área industrial hoy por hoy se encuentra habilitada con todas las formalidades exigidas por la Nación Argentina, por el Registro Nacional de Industria como así también ya habilitado a través con las legislaciones propias a nivel provincial. Este parque industrial se encuentra ubicado ahí a la vera de la Ruta 12 un corredor bioceánico que une a la Argentina con Chile y Brasil un lugar estratégico para la localización de industrias y quien quiera establecer un desarrollo productivo con perspectiva de crecimiento económico y por supuesto con la posibilidad de poder acceder a estos países limítrofes o que limitan con nuestro querido país. El objetivo primordial y fundamental allá en su momento en la gestión del señor Orlando Lovera fue tratar de establecer un espacio dirigido a la industria para la relocalización de industrias locales como así también el fomento de aquellas personas que tengan y quieran realizar una inversión industrial y tengan ese espacio. Por supuesto que todo este tipo de áreas como parques industriales tienen fundamentalmente como beneficios en nuestro país la posibilidad de acceder a exenciones impositivas en todo sentido tanto nacional como provincial y municipal como así también acceder hoy en día a un programa PYME en el cual les permite también un acompañamiento financiero a tasas crediticias que hoy por hoy en el mercado financiero no se encuentran. También este proyecto de área industrial hoy por hoy tiene otros objetivos como es por supuesto la posibilidad de inyectar nuevos recursos como así también la posibilidad de dar un mejoramiento en lo que es la mejor calidad en empleo no solamente en la generación de puestos de trabajo sino también en cuanto a la posibilidad de la formación de las personas para poder cubrir esos nuevos puestos de trabajo que una industria demanda y como hoy por hoy exige el mercado laboral. Bueno, simplemente contarles respecto de este espacio tan importante y un esfuerzo que ha hecho la municipalidad en adquisición y que hoy por hoy está en sus primeros pasos. Hoy hace días nada más hemos llevado a cabo la firma con una empresa local para la localización o para la implantación de un módulo industrial es la primera que se va a instalar tenemos un parque muy nuevo, muy joven y bueno, con mucho esfuerzo y con mucho acompañamiento hacia nuestros vecinos cerritenses digamos, estamos tratando de canalizar todo este proceso con la idea de establecer un crecimiento en nuestra comunidad. Otro tema que por ahí quería también contarles de nuestra comunidad es un programa tan importante en el cual ya se encuentra arraigado ya tiene muchos años de iniciado que es el programa Cerrito Más Verde el programa Cerrito Más Verde es un programa que la municipalidad de Cerrito inició con la apuesta para profundizar la participación ciudadana en lo que respecta a la gestión responsable del ambiente esta gestión responsable que asegure a cada vecino que hoy por hoy vive en nuestra comunidad una mejor salud y una mejor calidad de vida más que nada en este contexto tan complejo que estamos viviendo que está viviendo el mundo en cuanto a la situación del calentamiento global y todo lo que ello, digamos, depara esta situación con esta situación de la emanación de gases Cerrito ha venido trabajando fuertemente en este programa y que el eje fundamental es lo que acabo de describir que es a través del compromiso comprometer y embarcar a cada uno de nuestros vecinos cada uno de nosotros que vivimos en nuestra comunidad a través de conductas que lleven, por supuesto, al mejor tratamiento de lo que hoy por hoy digamos, afectamos a nuestro ambiente ya sea a través de la diferenciación de los residuos sólidos urbanos nosotros hoy por hoy llevamos a cabo una diferenciación en cada uno de los domicilios en lo que respecta a residuos sólidos en cuanto a la parte que respecta a la parte orgánica como así también a residuos inorgánicos en la cual el municipio día a día hace una recolección diferenciada y ese residuo, por supuesto, es tratado en una planta ambiental que ya también hace, desde el 2015 que está en funcionamiento y que venimos trabajando con un grupo de mujeres una cooperativa de trabajo 28 de abril que se encarga de esa diferenciación de los residuos inorgánicos y respecto a residuos orgánicos venimos llevándolo venimos dando un tratamiento de lo cual también estamos orgullosos acá en Cerrito que son incorporados a un biodigestor y que este biodigestor genera ese gas metano en el cual hoy por hoy es utilizado en una parte respecto a poder generar energía una energía renovable, saludable y de otra parte un biodigestor que está ubicado aledaño a una escuela rural y que hoy por hoy provee de gas a la cocina de esa escuelita la verdad que estamos muy contentos venimos trabajando también en otro eje fundamental que es el tema del desarrollo del arbolado urbano y en ese sentido tratar de también tratar de establecer un pensamiento del cuidado de nuestros árboles que son digamos el pulmón de una ciudad y también por supuesto la parte educativa que es fundamental a través de este programa queremos trabajar en un proyecto que se trata no un programa de unos meses o de un año sino un programa de largo plazo y que ojalá se encuentre de por vida en nuestra localidad porque permite que todas las generaciones vayamos adoptando este hábito saludable y este hábito que nos implica el futuro de las nuevas generaciones dentro de este marco también quiero mencionarles a efectos digamos que venimos trabajando y esto hace muy poquito que también lo venimos desarrollando es el tratamiento de los aceites vegetales que implica la recolección en aquellas actividades económicas que hoy por hoy lo tienen como uno de los insumos principales que serían los comedores las roticerías y toda actividad gastronómica que implique el uso de este tipo de aceite vegetal hemos establecido un criterio de establecer una recolección un acopio en distintos puntos de nuestra comunidad identificado y que la ciudad no lo tiene bien claramente identificado que lo llamamos nosotros puntos limpios como así también por supuesto lo que acabo de mencionar de aquellos altos generadores de este tipo de aceite la idea es hacer una recolección y después en un proceso de tiempo hemos establecido un convenio con una empresa nacional la cual se encarga de su recolección y por supuesto de su destino por supuesto de su destino responsable ese destino responsable que implica en este caso una alternativa de la transformación de este aceite en biocombustible que hoy por hoy es altamente utilizado también en lo que estamos hablando en el proceso industrial como si también también para el uso de algunos vehículos automotores así que bueno simplemente quería contarles brevemente lo que venimos trabajando en nuestra comunidad de lo que venimos desarrollando y lo que el vecino de Cerrito también viene acompañando y trabajando en forma conjunta con el municipio nada más les mando un fuerte abrazo a la distancia y bueno y a cuidarse que realmente necesitamos todos sobrepasar esta situación especial que vive el mundo respecto a esta pandemia de COVID-19 mi nombre es Vanina Grinobro presidenta del consejo deliberante de la municipalidad de Cerrito y bueno queremos contarles todo el trabajo que se ha realizado en nuestra comunidad desde hace ya varias gestiones porque el consejo deliberante comenzó a funcionar como tal desde el año 2011 y por supuesto acompañando esta decisión política y la voluntad de nuestros gobernantes de apoyar el medio ambiente y cuidarlo y gestionar su promoción desde el consejo deliberante se ha trabajado muchísimo con el consejo deliberante juvenil quien ha sido el autor en nuestra comunidad de muchos proyectos que tienen que ver con el cuidado y la promoción del medio ambiente y estos tienen como objetivo por ejemplo la plantación de un árbol por cada recién nacido en nuestra comunidad o la organización de la recolección de los residuos eléctricos y electrónicos también el programa de recolección de aceites vegetales usados la reducción en el uso de la pirotecnia pirotecnia cero para nuestra comunidad tenemos de hace varios años y otros que precisamente al haber surgido de la comunidad joven han sido llevados adelante con mucho empeño y con mucho entusiasmo también en nuestra comunidad tenemos la alcoholemia cero y todo un programa que tiene que ver con el cuidado de la salud de hecho nuestro municipio pertenece a la red argentina de municipios saludables y con ello todas las actividades deportivas y culturales que tienen que ver con el cuidado de la salud también la promoción de huertas agroecológicas la cooperativa 28 de abril que es una cooperativa que ha sido fomentada y digamos promovida desde el municipio y acompañada también tiene un proyecto de un invernadero en nuestra localidad que acompañado por técnicos del INTA produce verduras agroecológicas agroecológicas así que bueno el trabajo en el consejo deliberante ha sido muy intenso en ese sentido y también hay una resolución que establece como política pública municipal el cuidado del ambiente desde el año 2016 buenas un gusto mi nombre es Sebastián Asad soy asesor técnico del municipio de Cerrito y me encuentro a cargo del área de ambiente bueno como para comentarles un poco lo que venimos trabajando ya desde hace varios años ya por el año 2007 2008 por una iniciativa de Orlando Lovera quien estaba a cargo en su momento de la intendencia bueno fue la idea de tratar de darle solución a la aparte de los residuos que generamos acá en la localidad precisamente la parte orgánica bueno funciona eso y para buscar una alternativa interesante innovadora fue que se decidió por trabajar en esta fracción de residuos en la parte orgánica con la generación de biogás como algo novedoso y bueno las experiencias con el pasar del tiempo fueron muy muy buenas dicho esto bueno se comenzó con la construcción de biodigestores ya en el año 2008 empieza en funcionamiento el primero con una experiencia muy buena instalada en el previo del ferrocarril de nuestra localidad donde la generación de ese biogás era utilizado para calefaccionar el agua caliente en realidad de las instalaciones de la misma estación como también la cocina con la que se cocinaba las delegaciones que allí se alojaban como la experiencia fue buena y tuvo muy buenos resultados y sobre todo el acompañamiento de la población en cuanto a la recolección diferenciada de un barrio de la localidad fue que esta experiencia se quiso replicar y se hizo ya en el año 2011 en una escuela semi-rural de Pueblo Moreno pegadito a la localidad de Cerrito en las instalaciones de la misma escuela y bueno con el gas obtenido en ese predio se alimentaba en su momento de manera a través de un motor generador se alimentaba eléctricamente una salita de computación donde los chicos de esa institución usaban sus computadoras con recursos renovables como la experiencia seguía avanzando con buenos criterios se decidió ya extender esta experiencia no a ese barrio con el que se venía trabajando sino ya toda la localidad y no solo a la fracción orgánica sino también darle solución al resto de los residuos que es la parte inorgánica es por esto que se comienza con la construcción de un tercer biodigestor de dimensiones muchísimo más grandes y a su par se avanza con la construcción de una nave industrial para alojar una planta de tratamientos de residuos inorgánicos es por esto que a fines de 2014 ya se implementa la recolección diferenciada del tratamiento de ambas fracciones de residuos ya sea en la parte orgánica con un biodigestor con una capacidad muchísimo más grande como para lo que generan un total de 10.000 personas aproximadamente y a su par se dio inicio a la recolección de diferenciada de los residuos inorgánicos como les decía recién en toda la localidad con la parte de orgánicos bueno se alimenta hoy con un grupo generador que transforma ese biogás en energía eléctrica aparte del alumbrado de ese predio de ese predio ambiental que llamamos hoy donde está instalada el galpón también que veníamos haciendo mención y en ese mismo predio ambiental está instaurado también el galpón donde está la planta de tratamiento de residuos inorgánicos la cual está llevada a cabo en este momento todo el trabajo que se hace ahí adentro está llevado a cabo por una cooperativa de trabajo la 28 de abril integrada prácticamente por mujeres así que bueno ellas son las que se encargan de seleccionar y posteriormente comercializar este tipo de recursos bueno ya son varios años que se vienen trabajando en este sentido en la parte ambiental hoy en día estamos haciendo mucho hincapié también en lo que es la parte educativa haciendo mucho hincapié en las escuelas primarias sobre todo para tratar de inculcarle a los chicos ya desde sus tempranas edades a que vean algo y que naturalicen esto de cuidar el medio ambiente de clasificar los residuos de trabajar en pos de un ambiente mejor otro de los ejes con los que venimos trabajando también la parte de arbolado urbano tratamos de hacer una sustitución y un plan de arbolado acorde a las demandas por ahí que tenemos en la localidad sobre todo con especies autóctonas así que bueno en eso venimos trabajando otro de los de los ejes por ahí lo que trabajamos con la parte de educación es justamente involucrar a la sociedad a que naturalice todo este proceso de la clasificación de residuos el cuidado del ambiente el cuidado del arbolado así que bueno de esa manera es que venimos trabajando en nuestra localidad ya desde el año 2007 2008 como decía recién hasta la actualidad bueno buenos días mi nombre es Ulises Tomasi actualmente soy secretario de gobierno en el municipio de Cerrito estuve a cargo de la presidencia municipal de nuestra localidad hasta el año 2019 y en el mandato anterior a ese estuve como vicepresidente municipal y en esta oportunidad aparte de saludarlos un poco la idea era charlar y contarles sobre lo que es la experiencia que ha venido desarrollando Cerrito fundamentalmente en todo lo que respecta al cuidado ambiental es en ese contexto de que ya lleva varios años que se han realizado diferentes tipos de acciones vinculadas a la parte ambiental y es allí que una de ellas tiene que ver con el desarrollo de lo que fue una feria nacional del biogás y energía renovable esta feria nace de la mano de cuando nace el programa ambiental de la localidad de Cerrito que es el programa Cerrito Más Verde el programa nace ya por el año 2016 y en el 2017 decidimos en aquel momento yo estaba como presidente municipal buscar la alternativa de generar un espacio de encuentro un espacio que nos permita capacitarnos que permita una articulación una vinculación y de alguna manera un encuentro de diferentes tipos de personas ya sean autoridades nacionales autoridades provinciales diferentes autoridades de distintos estamentos internacionales que también estuvieron presentes personas interesadas en la parte ambiental fundamentalmente en la energía renovable y la idea era hacer un espacio en donde nos pudiéramos capacitar pudiéramos contar diferentes tipos de experiencias que se vienen desarrollando no solamente como es el caso de la de Cerrito sino también de otras ciudades y otras localidades que también estuvieron participando y a su vez organizaciones y empresas que muchas de las cuales estuvieron mostrando distintos tipos de tecnologías que se pueden utilizar en lo que respecta a la generación de energías limpias y renovables en ese contexto fue que se pone en marcha la primera feria nacional del biogás esto fue en el año 2017 acá en la localidad lamentablemente una expectativa muy enorme que teníamos pero bueno se vio un poco truncada por lo que fue la situación climática nosotros tuvimos en esa oportunidad una fuerte lluvia con una tormenta que todo lo que habíamos dispuesto porque estaba armado en la plaza central atrás de lo que es el anfiteatro municipal y en ese sentido habíamos dispuesto una serie de gazebos y carpas digamos para ir dándole a cada una de las instituciones empresas organizaciones entidades diferentes están que iban a estar mostrando los distintos tipos de energías limpias y alternativas y diferentes tipos de actividades que se vienen desarrollando en ese sentido bueno tuvimos una fuerte tormenta esa fuerte tormenta hizo de que tuviéramos que trasladar todo porque bueno obviamente no se pudo llevar a cabo al aire libre así que se realizó en un salón cerrado de una institución educativa de la localidad y bueno esto se ve un poco truncado pero no fue motivo para no realizarse sino todo lo contrario la pudimos realizar hubo diferentes personas que participaron de la misma excelente convocatoria excelente repercusión porque tuvimos y pudimos contar con personas que vinieron desde Brasil desde Uruguay legisladores nacionales contamos con la presencia del vicegobernador también estuvo el gobernador legisladores provinciales bueno autoridades municipales autoridades de otras provincias que estuvieron visitando la localidad así que la verdad que fue un encuentro muy bueno muy fructífero y que permitió obviamente de que diferentes expositores en distintas materias pudieran exponer y pudieran contarnos sobre las distintas alternativas sobre las distintas políticas públicas que se pueden llevar adelante en los municipios y obviamente nosotros bueno formando parte de lo que es el biogás pudimos contar la experiencia también de Cerrito en ese sentido esta feria se realizó en el año 2017 después se realiza en el año 2018 nuevamente nuevamente estuvo presente el clima también llovió así que también la tuvimos que trasladar y hacer en un espacio cerrado pero también la pudimos realizar también con una importante convocatoria la verdad que fue una experiencia también muy fructífera y bueno y a partir de ahí lamentablemente en el año 2019 por diferentes motivos no la pudimos llegar a realizar así que quedó sin posibilidad de darle esa continuidad y obviamente ya después en el año 2020 por cuestiones lógicas de la emergencia sanitaria y la pandemia que estamos atravesando la actualidad no pudimos concretarla así que el año 2020 no se realizó y en el año 2021 al día de la fecha tampoco va a ser posible poder realizarla porque viene bastante complicada la situación epidemiológica local aquí en la localidad de Cerrito esta actividad forma parte de uno de los ejes como le decía anteriormente de lo que es el programa ambiental Cerrito más verde ese programa ambiental que fue gestado en el año 2016 en conjunto con una fundación que tiene una trayectoria de más de 25 años vinculada al ambiente como es la fundación Ecurbano consistía básicamente en la instrumentación de lo que era la parte educativa la educación ambiental a los distintos establecimientos educacionales de la localidad es decir a través de la fundación tratábamos de incorporar lo que era la educación ambiental y llegábamos a todas las instituciones ya sea primaria secundaria de nivel superior con distintas capacitaciones con distintos cursos talleres actividades encuentros y de esa manera podíamos articular diferentes tipos de conocimientos y contenidos vinculados al cuidado ambiental Cerrito más verde trabajó fuertemente lo que fue ese programa ese eje digamos de la educación ambiental pero también obviamente lo que es la gestión comunitaria de residuos la generación de energías limpias como es el caso de la generación de energía a partir de lo que es el biogás y obviamente también lo que es el arbolado urbano es decir el cuidado de lo que es el arbolado urbano es por eso que la feria tenía básicamente reafirmar un poco esos contenidos traídos desde el programa y tratar de brindar un espacio de encuentro que nos permitiera capacitarnos formarnos que nos permitiera trabajar en conjunto llevar adelante acciones intercambiar experiencias y de alguna manera también conocer diferentes estrategias diferentes tecnologías que por ahí se están utilizando en otros países o incluso en nuestro país también para poder adaptarla a las distintas necesidades actuales que cada uno de los municipios tenemos como obviamente prioritarias en lo que es el cuidado ambiental el balance de la experiencia fue muy buena así que nosotros lo que anhelamos de cara al futuro es poder seguir realizándola ojalá se pueda llegar a concretar de que esta situación epidemiológica termine pasando lo más pronto posible que se llegue a normalizar un poco la situación y que nos permita nutrirnos de este tipo de encuentros que muchas veces son muy importantes son muy relevantes y que nos llenan de posibilidades para cada uno de los que participamos así que la idea nuestra es continuar en esa senda y en ese mismo camino digamos en el 2019 si bien no la pudimos realizar a la Feria Nacional del Biogás sí también pensamos y trabajamos y abordamos una temática que también nos parecía interesantísima y que creíamos que podíamos llegar a gestionarla desde aquí que fue un poco impulsada por un conjunto de docentes de una institución de nivel superior de la localidad de Cerrito que bueno teníamos una cierta inquietud digo teníamos porque bueno formo parte también del equipo de docentes que integra esta institución en una carrera de tecnicatura en gestión y administración de empresas agropecuarias y esa tecnicatura que es una carrera de nivel superior teníamos intención por ahí de adecuarla y de llevarla un poco más a lo que es la parte agroecológica es decir pensar en una especie de nuevo paradigma basado en la agroecología y empezar a pensar diferentes alternativas productivas que nos lleven a producir de una manera más sustentable y amigable con el ambiente es así que este equipo de docentes que bueno éramos cuatro docentes básicamente los que estábamos participando teníamos una cierta inquietud de ver la posibilidad de abrir una carrera en agroecología y energía renovable obviamente cuando nos pusimos a indagar e investigar un poquito no había no existía esta carrera ya sea a nivel provincial y tampoco a nivel nacional acá dentro de lo que era la estructura curricular formal que existe en la República Argentina ante ese contexto nosotros decidimos tal vez empezar a soñar y soñar en algo que podía llegar a ser realidad o no pero bueno decidimos insistir y fue aquí que empezamos a trabajar con la Dirección de Educación Superior del Consejo General de Educación que en ese momento estaba a cargo de la Magister Marcela Mangión y con quien llevamos la inquietud le planteamos la posibilidad de gestionar una carrera de nivel superior que nos permita la posibilidad de abordar estas temáticas ambientales bueno empezamos a trabajar la idea era que teníamos que armar un diseño totalmente nuevo armar una carrera nueva lleva su tiempo así que de a poco se empezó a trabajar desde el Estado Municipal se consiguieron los avales correspondientes que nos habían solicitado estos avales eran del Ministerio de Gobierno de la provincia de las fundaciones Curbano de la Secretaría de la Producción de la Secretaría del Ambiente también estuvo acompañándonos el INTA que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria el INTI que también había manifestado su interés en que se desarrolle esta nueva oferta educativa así que bueno diferentes instituciones y organismos estuvieron acompañando esta propuesta esta propuesta fue de a poco trabajada hubo un montón de técnicos que estuvieron abocados al diseño de lo que era la estructura curricular de la carrera y posteriormente se hizo la presentación formal para que en primera instancia fuera aprobada por la provincia de Entre Ríos y posteriormente elevarla al Estado Nacional para que ese diseño curricular también sea aprobado por las autoridades nacionales correspondientes hoy en día esta carrera es una realidad lamentablemente por la extensión de las temáticas no la pudimos centrar en lo que era tecnicatura superior en agroecología y energía renovable sino que tuvimos que acotarla un poco por el campo de acción y termina quedando compuesta por una tecnicatura superior en agroecología esa tecnicatura está funcionando en el Instituto Técnico Superior de Cerrito en esta oportunidad ya está cursando el primero y segundo año así que es una realidad se está dictando en la localidad y tal vez lo que tiene de inédito es que es una carrera totalmente nueva pero además que es una carrera que por ahí es la única digamos en la provincia de Entre Ríos y es la única a nivel nacional que cuenta con validez nacional es decir es una carrera que un plan de estudio que está avalado y homologado por el Ministerio de Educación de la Nación para nosotros es una enorme satisfacción que Cerrito dentro de los ejes que tiene centrales como son el cuidado ambiental también puede haber llevado como una de sus acciones prioritarias no solamente el tratamiento de lo que son los residuos en la localidad de manera transformativa digamos en energías renovables como es el caso del biogás sino también diferentes acciones educativas diferentes acciones de capacitación de intercambio y obviamente también diferentes políticas públicas ¿por qué no? que han tenido una cierta trascendencia que han tenido una continuidad a través del transcurso del tiempo desde cuando se inició allá por el año 2008 y que han llegado a posicionar a Cerrito como una localidad tal vez un poco más verde que está comprometida con el ambiente y que obviamente nos interesa cuidarnos porque como bien se dice es la casa común o la casa de todos así que para nosotros es una satisfacción esperando seguir trabajando y contribuyendo con la mejor calidad de vida es que apostamos a seguir trabajando en esta senda y ojalá que el tiempo nos permita contribuir día a día un poco más en este sentido simplemente quería comentarles eso desde ya agradecerles a todos ustedes por ahí por la presencia y obviamente por estar atentos a lo que es este programa y bueno y obviamente saludarlos y mandarles una estima de siempre debido a que en nuestra localidad tenemos un montón de descendientes de Lovenos que nos acompañan día a día y que viven aquí en la localidad de Cerrito así que muchas gracias por el espacio y les deseo que tengan una muy buena jornada que puedan celebrarlo sabemos que estamos un poco complicados sobre todo para hacer algún tipo de festejo en esta instancia tan importante que ustedes están viviendo pero bueno desde la distancia les mandamos un fuerte abrazo bueno soy Martín Cievenar secretario académico del Instituto Técnico Superior de Cerrito les quería contar un poco la historia de nuestra institución el Instituto ya este año está cumpliendo 20 años de vida institucional sus orígenes allá por el año 2001 comenzó con un enfoque de formación técnica de profesionales técnicos con la carrera en gestión y administración agropecuaria esa carrera fue la que dio el puntapié y el origen a nuestra institución pero a lo largo del tiempo afortunadamente nuestra institución ha podido ir ampliando y diversificando la propuesta formativa que ofrece a estudiantes de Cerrito y de la zona de influencia la tecnicatura en gestión y administración de agropecuaria luego fue reemplazada por la tecnicatura en comercialización y posterior volvimos a contar con la tecnicatura en gestión y administración de empresas agropecuarias como les decía nuestro instituto ha ido creciendo año a año en la oferta formativa y también en el alcance que ya no es solamente zonal perdón no es solamente local sino que también ya lo es zonal y regional un impulso para ello fue allá por el año 2013 cuando comenzamos a trabajar en la oferta de la formación docente con el profesorado en educación especial y también en el año 2014 con el profesorado en educación primaria esto para nosotros fue un desafío porque nos demandó otro tipo de trabajo ya que no solamente estábamos formando a profesionales técnicos sino que también estábamos formando a profesionales docentes fue un desafío también para poder generar un trabajo articulado entre estas carreras producto de este crecimiento exponencial del instituto y del desarrollo de estas propuestas formativas fue que fuimos construyendo un número de vinculaciones muy significativas con instituciones educativas con empresas privadas con pequeñas y medianas industrias donde nuestros estudiantes tanto de las carreras técnicas como de las carreras de formación docente hacían sus trabajos de prácticas es así que hasta al día de hoy tenemos vinculación con más de 40 instituciones tanto educativas como productivas a lo largo de estos años también hemos tenido distintas extensiones sáulicas en otras localidades como lo fue la localidad de Tavosi aquí en el departamento Paraná donde tuvimos la tecnicatura en administración de empresas agropecuarias en la localidad de Aldea Brasilera en el departamento Diamante donde contamos con la tecnicatura en seguridad e higiene del trabajo y la última extensión áulica que tuvimos fue en la localidad de Villurquiza también en el departamento Paraná donde tuvimos el profesorado en educación especial con dos orientaciones en discapacidad visual y en discapacidad intelectual actualmente el instituto en estos 20 años de trabajo ininterrumpido contamos con un número de egresados muy significativos más de 400 egresados de nuestra institución y actualmente contamos con una matrícula que ha superado nuestras expectativas en los últimos años ya que actualmente superamos los 350 estudiantes que están asistiendo a nuestra institución estudiantes que provienen no solamente de la localidad de Cerrito y de la zona rural de nuestra localidad sino que provienen de otros departamentos de la provincia e incluso hemos tenido y estamos teniendo estudiantes de provincias vecinas sobre todo muy interesados por una nueva propuesta formativa que ha comenzado a funcionar en el instituto desde el año 2020 que es la Tecnicatura Superior en Agroecología La Tecnicatura en Agroecología es una carrera que hemos tomado como desafío ya que es una carrera nueva en el sistema educativo de la provincia de Entre Ríos y en esta localidad pero somos una zona totalmente productiva tanto agrícola ganadera como también con una innumerable cantidad de productores en el rubro de la apicultura en ese sentido es que estamos formando principalmente técnicos en este perfil agroecológico que tiene como desafío la formación la capacitación en una práctica en una forma de ver la producción en conjunto con el ambiente amigables con el sistema de salud con el sistema de producción y con un sistema de biodiversidad La Tecnicatura tiene una duración de tres años en este momento estamos con un cruzado bimodal que por la cuestión de la pandemia que de público conocimiento y que alcanza a la humanidad en su conjunto pero en realidad la carrera es totalmente presencial en ese contexto que bueno se realizan diferentes tipos de prácticas territoriales y también diferentes vinculaciones con organizaciones e instituciones como son el municipio fundaciones como el Curbano otras instituciones gubernamentales como el INTA y también empresas y asociaciones vinculadas a la práctica agroecológica últimamente estamos trabajando en conjunto con la Fundación Cauce un sello agroecológico para la región y para Latinoamérica en este eje es que nos hemos propuesto como institución de educación superior seguir ofreciendo esta carrera a toda la zona y a todo lo que se de la provincia que pretendan formarse en una tecnicatura con una alta calidad de formación con excelentes profesionales editando y desarrollando sus clases pero también vinculando las tres carreras que tenemos en la institución porque la educación ambiental es un eje transversal es un eje que nos debe alcanzar a la educación en completo no solamente a la formación superior sino que debe iniciar desde las primeras infancias en los primeros ingresos a las instituciones educativas y debe continuar a lo largo de toda la vida en este contexto es que estamos trabajando en conjunto con el Consejo General de Educación formándonos en educación ambiental pero también en una cultura de preservación de los diferentes bienes ambientales es por ello que la denominación de este espacio en el que llamamos no como medio ambiente sino como ambiente porque comprendemos que el ambiente es uno solo es generalizado es algo que nos incluye en el que somos parte y no es solamente un transporte ni tampoco la mitad de nada sino que es algo complejo y algo en el cual todos estamos involucrados e incertos la apicultura de Cerrito podemos comentar Cerrito y sus zonas vecinas o colonias vecinas es así porque la actividad se desarrolla en un 70% tiene que ver con los apicultores de Cerrito y un 30% aproximadamente de las colonias vecinas yo quisiera rescatar en este video un apicultor que tuvo la posibilidad y la idea de capacitarse allá por el año 1965 en el INTA en el Arapiario 25 de mayo tiene nombre y apellido es Domingo Enrico Bonini que fue un señor que tuvo la bonomía diría yo de capacitarse y a su vez desde esa época a esta parte distribuir todos sus conocimientos o todo lo que conoció en su momento y después de eso lo que fue realmente conociendo la apicultura lo fue digamos expresando comunicando hacia la localidad hacia productores de la zona y fue formando productores y así que Cerrito tuvo siempre una numerosa cantidad de apicultores y esa numerosa cantidad de apicultores llevó y coayuvó a muchas actividades que de asociativismo diríamos yo no institucional pero asociativismo en sí que les posibilitó a lo largo del tiempo hacer actividades en común logrando algo interesante importante entre ellos que es la compra de un espacio físico común donde ahí instalaron salas de extracción de miel un espacio sanitario común también a su vez lograron en una época hacer una exportación de un container de miel cosa no común y después otros logros que básicamente son la compra y venta de insumos de interés común en el tema apícola es decir que tienen rica y variada forma de asociarse no institucionalmente pero sí entre los productores y eso sigue a través del tiempo ¿por qué? porque se logró en el año 2010 instalar una unidad demostrativa apícola esto es una propuesta del INTA para llevar adelante propuestas tecnológicas que desarrollen la producción la productividad en distintas zonas del país en Entre Ríos había cuatro solamente quedan dos y una de ellas es la que tiene cerrito lo que da cuenta de que la apicultura acá es fuerte pero además los productores tienen animosidad proactividad para situarse en común en diversas actividades esta unidad demostrativa que a partir del 2010 y existe aún hoy se desarrollaron distintas actividades con apicultores que se inician con otros que ya son fuertes pero que dio como saldos positivos tecnologías que por ahí ellos no todavía tenían digamos asociadas a la apicultura como es la reproducción en materia de como es de o sea con distintos métodos el tema de sanitario también se se pudo desarrollar el tema nutricional y el manejo el manejo que ha sido muy importante como citar algunas cuestiones que se trabajaron en común hoy la apicultura de Cerrito detenta aproximadamente unos 60 apicultores de la localidad y zonas vecinas tiene el año fue muy 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 interesante desde el punto de vista de la producción y se lograron aproximadamente unos 300.000 kilos de miel en la zona que eso llevado a número de tambores de exportación son alrededor de 3.000 son cifras aproximadas además comentar que evidentemente la situación de zonas de islas en esta zona y zonas de tierra firme han posibilitado también una vastedad de calidad y digamos y variabilidad en materia de mieles lo cual no es menor para la zona rica y variada miel de la producción cerritense Bueno soy Marielena Sacagnini del establecimiento Ecopecan este es un emprendimiento que tiene 12 años y que tiene la particularidad de producir nueces pecán con un criterio agroecológico esto es tratando de respetar todos los ciclos de la naturaleza sin la utilización de insecticidas o agroquímicos que sean de impacto para la biodiversidad y trato de respetar todas aquellas buenas prácticas que permitan producir un alimento sano seguro y además de todas las cualidades energéticas y nutricionales que tiene esta nuez de todos los frutos secos es la nuez con mayor cantidad de antioxidantes y eso la hace muy interesante y muy apetecible por digamos los usuarios a todas aquellas personas que quieran alimentarse de una manera saludable además este emprendimiento tiene un enfoque muy familiar generado en un proyecto con mi esposa hace muchos años en donde la idea era tener un proyecto una ilusión y poder poner nuestras energías en algo que sea perdurable que tenga un horizonte de largo plazo y sobre todo que produzca que tenga como resultado un producto sano interesante y y poder no sé utilizar el tiempo valioso de esta etapa de la vida en generar y en experimentar productos elaborados ¿no? es una plantación pequeña por lo tanto el perfil que he pensado para esta plantación es que todo lo que producimos sea la base de una materia prima para elaborar otros productos como bueno la fruta la nuez fresca la garra piñada la nuez bañada en chocolate el mix de frutos secos y frescos barritas bañadas en chocolate y coco bueno esos son los productos elaborados que que hacemos y entonces bueno tenemos toda la cadena desde la producción hasta la puesta en el mercado y también en la mesa de los argentinos ¿no? Buenas tardes hoy me han encomendado que comente un poquito lo del origen de la reserva natural Montecito de Lovera acá en Cerrito la reserva es un proyecto que nació en el 2001 gracias a la idea de María Elena Sacanine y la generosidad de dos personas de la localidad Héctor Lovera y Olga Sánchez que donaron este predio de 6 hectáreas en aquella época se hizo una reunión donde participaron bastante gente de la comunidad docentes y personal de la municipalidad para apoyar este proyecto desde ahí se comenzó con las acciones de la donación del terreno y las capacitaciones referente a cuál iba a ser la misión de esta reserva se hicieron capacitaciones sobre educativas que es para los docentes o sea talleres basados en la EPE que se llama educación en el patio de la escuela educación ecológica en el patio de la escuela para esto se invitó a una persona muy capacitada en este tema que es Andrea Caselli y capacitamos hicimos cursos a los docentes de la localidad y varias de la región luego de esto se trazaron junto con el personal que participó en los talleres los senderos que fueron diseñados según las características propias del lugar se tomaron tres temáticas uno era la flora del lugar el cual se le llamó el sendero del espinal donde se hablaba de la flora nativa y algo de la exótica que existe y el otro sendero era de los animales que quedó con el nombre de los rastros pues muchos animales en el momento que uno viene no se los ve pero si se puede ver según sus indicios sus rastros sus huellas cuáles son los animales que existen en el lugar la última parte o primera según como lo es un poquito la historia de este lugar los primeros habitantes o sea el rinconcito que tenemos para hablar de la historia donde hablamos de los primeros habitantes de la localidad quienes eran los pueblos aborígenes y también cuáles eran las actividades que se hacían en este lugar en aquellos momentos era un lugar de esparcimiento de bailes de picnic de la localidad también tomamos como referencia que este lugar quizás a 14 kilómetros de este lugar pasó el general Belgrano cuando iba la campaña al Paraguay en 1810 después de 1810 estuvo en Paraná y pasó por acá probablemente por las recopilaciones históricas que él iba haciendo cuando le mandaba la información de donde iba seguramente iba muy cerca del cauce del arroyo Antonio Tomás por eso suponemos que es muy cerquita de esta localidad o sea que lo tenemos a este lugar como una referencia histórica a nivel nacional que nos parece muy importante destacarlo bueno la reserva ya va a cumplir 20 años estamos hemos ido trabajando continuamente pero es como que recién ahora hemos logrado crear un plan de manejo y pertenecer al grupo de las áreas protegidas de la provincia este plan de manejo ahora se está llevando a cabo gracias a la colaboración de la municipalidad de voluntarios y que trabajan en la reserva que son un grupo de chicos que están colaborando con nosotros y también perteneciente a algunos de ellos al plan al plan nacional cuidadores de la casa común bueno siempre se está tratando de hacer alguna actividad aparte de las capacitaciones esto es un lugar para la recreación también un lugar para poder hacer investigaciones que los chicos de a nivel terciario podían hacer cuando estudian relacionado a la ecología la biología es un lugar que se ofrece para esta actividad en este momento estamos embarcados en dos investigaciones sencillas pero que son útiles para el lugar que es referido a la a la población de mariposas y de plantas asociadas que lo está haciendo un chico que está también en una carrera de biología y otro trabajo es referido a la seguir recolectando la vegetación del lugar para realizar un herbario bueno creo que así hemos ido trabajando pasito a paso es bastante difícil pero en el sentido de que todo se logra con mucho esfuerzo y mucho tiempo pero estamos muy contentos porque es un lugar muy bello la gente lo visita mucho y creo que cada día está más lindo Cerrito forma parte de la red argentina de municipios contra el cambio climático un grupo de municipios argentinos más de 200 que está preocupado por brindar estrategias a la comunidad para reducir los efectos del cambio climático uno de los programas de esta red es la promoción de los empleos verdes los empleos verdes son aquellos que buscan minimizar justamente la emisión de gases efecto invernadero de reducir los desechos y de reutilizar todos los subproductos de las industrias en otros productos nuevos y así generar menos impacto en el ambiente a partir de sus actividades económicas en Cerrito hemos hecho un relevamiento de empresas y emprendimientos y hemos invitado a aquellos potenciales empleos verdes a participar del programa junto con ellos hemos elaborado un diagnóstico y un plan de acción para mejorar y desarrollar un camino hacia un empleo verde en Cerrito hemos hecho un relevamiento de empresas y emprendimientos que son potenciales empleos verdes y los hemos invitado a hacer un diagnóstico y un plan estratégico a fin de mejorar sus acciones en este proyecto la red a su vez ha formado un mapa virtual en donde se pueden visualizar todos los empleos verdes de la Argentina a lo largo y ancho del país y en la diversidad de actividades que se pueden desarrollar hace poco en el mes de marzo se desarrolló la primera feria argentina de empleos verdes allí viajó Karen Brosman de Amorina Lanita una emprendedora de Cerrito junto a Gisela Maidana una ingeniera ambiental colaboradora de la Fundación Eco Urbano y que trabaja en conjunto con Cerrito en sus programas el desafío a mediano plazo es integrar empresas de distintos sectores productivos y de servicios así como industrias de los distintos rubros de la zona como las producciones de tambo apicultura avicultura y también las empresas metalmecánicas y carpinterías a este programa a fin de que desarrollen estrategias de cuidado del ambiente y puedan crecer de manera sustentable hola como están mi nombre es Karen Brosman y mi emprendimiento es Amorina Lanita lo que hago son pañales de tela o ecológicos para bebés y niños y higiene menstrual para aquellas mujeres que eligen la tela o el camino ecológico para su ciclo este emprendimiento lo empecé ya hace dos años y medio cuando después de mi segunda maternidad me encontré en que no podía salir a trabajar fuera de casa y bueno ya usaba tela tanto yo como mis hijos así que era un camino que ya conocía y que bueno decidí empezar a emprenderlo y bueno y la verdad es que he tenido muy buena respuesta de la gente la verdad es que a nivel nacional tengo muy buenas ventas y tengo varias revendedoras en varias provincias de acá del país y bueno me pone muy contenta todo esto y principalmente el apoyo de la municipalidad que la verdad es que bueno abre puertas que por ahí uno no puede a donde uno no puede llegar bien los pañales ecológicos o lo que es higiene menstrual se utiliza igual que lo descartable lo que hace es reemplazarlos justamente para poder reemplazar ese desecho que uno hace todos los meses o todos los días en el caso de los niños que usan pañales es una inversión pero a la vez también es un ahorro siempre digo solo con un niño por ejemplo con un bebé se necesitan de 12 a 15 pañales y eso te dura 3 años y hasta incluso se los puede recircular es decir que otro bebé lo puede volver a usar durante 2 o 3 años más y así se va amortizando muchísimo el costo del pañal es una producción totalmente artesanal se hace todo desde acá en mi taller en mi casa y bueno que la verdad es que ha ido creciendo poco a poco y bueno esperemos que siga que siga creciendo aún más y lo mismo que es lo que es higiene menstrual es una inversión a un plazo de 5 años más o menos que es el tiempo la durabilidad que tiene imagínate no tener que volver a comprarte tus toallitas o tus protectores por 5 años la verdad es que es mucho el dinero que se ahorra y principalmente la salud porque no solo con los descartables gastamos mucho y desechamos todo sino que principalmente está nuestra salud en juego en donde todos los descartables no tienen no son respirables ¿qué pasa esto? la piel no respira las zonas no respiran y esto hace que se generen hongos bacterias y enfermedades que se pueden totalmente evitar usando tela un pañal descartable demora 500 años en degradarse es decir que hay muchas generaciones por ejemplo mi mamá conmigo usó pañales descartables y mis generaciones ni se van a acordar de mí pero mis pañales van a andar dando vueltas lamentablemente por el planeta contaminando porque no es solo que está el desecho ahí sino que contamina porque tiene geles que la verdad es que son muy contaminantes no solo para el suelo sino para aquellos que lo habitamos no solo los humanos sino también animales y demás especies que la verdad es que les estamos dañando con nuestras acciones porque realmente es eso elegir qué camino seguir y qué camino es el mejor para cada uno y bueno realmente es para tomar conciencia y pensar cada una de nuestras acciones buenas tardes la red 127 y 12 es un espacio de encuentro de instituciones públicas y privadas dentro de la provincia de Entre Ríos que trabajamos en la región enmarcada por las rutas 127 y 12 surgió hace más de 15 años por iniciativa del consejo empresario de Caritas y de municipios como es el caso de Cerrito que en ese momento fue de la mano de nuestro querido Orlando Novera en este espacio de encuentro se identifican a través de una mesa operativa de carácter provincial y de mesas locales que en este momento están funcionando en 11 localidades de esta región se identifican demandas relacionadas a la producción o alternativas de acción y a través de los distintos líneas de financiamiento se buscan y se aplica para conseguir fondos utilizando los recursos de asistencia técnica y financiera que surge justamente de la articulación de todas estas instituciones se trabaja en relación a los principales sectores productivos que tienen más que todo que ver con el ámbito rural y es así que en el año 2020 podemos mencionar a modo de ejemplo el apoyo que se consiguió para el armado de una escuela de iniciación apícola con fondos de desarrollo social de nación y el aporte de una cooperativa local de apicultores que dieron cursos de iniciación apícola en toda la región al cual por ejemplo se pudo después asistir a través de otra ventanilla de programas que en este caso fue financiado por el gobierno de Alemania y una red de campesinos de Alemania quienes a través de un esfuerzo muy importante financiero nos están permitiendo desarrollar otra tanta cantidad de líneas de gestión como ser el caso de trabajar kits hortícolas para productores de desarrollar paneles solares para productores que no tenían electricidad en sus predios poder construir pozos de agua trabajar entregando como decía recién kits apícolas a través de los cursos que se desarrollaron etc. 30 años de independencia eslovena aquí en Cerrito encontramos la primera inmigración eslovena que llegó en 1879 inmigración integrada por familias de apellidos que hoy todavía conocemos en nuestra localidad viven muchos en la ciudad de Cerrito y muchos otros aún en la colonia lugar donde se radicaron son las familias Benedetich Furlan Cian Cercebernich Simcich Solia Rea Prinsich Podversich esta familia se dedicaron a cultivar la tierra se fue consolidando esta colectividad eslovena y hoy en día la asociación eslovena Triglav de Entre Ríos trabaja para una comunidad para esta comunidad eslovena que es una sola sin pensar en un lugar específico hoy Cerrito mostraba cómo vive y de qué manera está creciendo para seguir cuidando el medio ambiente así como nuestra querida eslovenia es considerada el corazón verde de Europa Cerrito trabaja no solamente desde la municipalidad sino también con toda la comunidad para cuidar su ciudad para cuidar el medio ambiente un saludo para todos ustedes gracias por darnos esta posibilidad de brindarnos y que sea conocido y siga creciendo un saludo y siga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.